Buenas noches, buenas noches Javibis Uuuu, como se caen, como se caen los chaines Y ya desde ahora tengo puesto uno de los roconcitos que me compre en chain Si, porque yo compro en chain Si tu no compras en chain, es tu problema Pero yo si compro en chain Porque voy a estar diciendo que no, yo no compro en chain Yo si compro en chain Y ahora les voy a hacer un unboxing de lo que estuve comprando Yo les enseñé esta caja grandota Que les dije que tenía cosas mías Y cosas que ya entregué de amistades Que me dijeron que le compraran cositas Como botas y esas cosas Entonces ahora falta enseñarles Mira la queen, ya la queen vino Porque vio bolas de caja, reguero y movimiento Entonces, uno de los primeros roconcitos a dos mil Que me compre de una telita fresquita, riquísima Fue este Good night Todavía, todavía tenemos muchas cositas Este Es hasta acá, Javibis Yo llegué ahora mismo de la calle Quería meter este video En el que les acabo de hacer ahora Que voy a publicar primero Que me voy a manejar Con un vestido de mariposas Pero luego dije Tú no puedes estar metiendo siempre La Habana En Guanabacoa Como decimos los cubanos Entonces voy a hacerlo separado Este será un video Y el otro será otro Así que me voy a cambiarme este vestidito Y enseñarles otro Y este es otro de los roconcitos Que me estuve comprando Para andar en la casa Este es un poquito más corto Para andar en la casa Y para dormir así fresquita Este es de muñequitos Muñequitos Y este otro Javibis Con un osito Acá Todos muy cómodos Ay, este está un poco cer Sí Las telitas Javibis De todos Súper ricas Súper cómodas No me digas Que tú no compras en chain Que si se compras Caballero Suave Que se te ve Se te ve la vida Y miren este Javibis Con muchas queens Miren a mi queen negrita Este sí es Más larguito Pero cómodo igual De esas telitas ricas Que lo mismo ya les digo Es para dormir O para andar en la casa Miren Hasta es un poquito Elastizado Y este Javibis Es otro también Con muchas queens Yo pensaba que era igual Que este El colorcito más o menos Es igual Pero Este tiene ositos Y este tiene gatitos También Es cortito Y cómodo ¡Yahoo! No me digas que no compren En chain Que yo sé que sí Compran en chain ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este también es de ositos Pero de otro Colorcito ¡Ay! Miren este Cómo me pega con mis pantuflas Súper cómodo Javibis De lo más cómodo Y fresquito Caballero De verdad que chain Está echando uno Este Javibis Es una payama Vamos a ver Yo porque la vi de gatito Me gustó Entonces dije Para variar Así Además está La tela Riquita Que no da calor Ni nada Y vamos a ver Porque a mí me gustan Las payamas Que me queden grandes Igual que los vestiditos Estos igual Yo los compré tallas Grandísimas Más que yo Pero No obstante a eso No quedaron demasiado grandes Pero bueno Tampoco Apretados Entonces Esta payama La compré También súper grande Porque esto sí Me gustaría que me quedara Súper más grande Que los vestidos Esto es sofocado Porque saben Que acabé de llegar Así que Aguanten Espérense Porque no puedo probar Esto en cámara Y miren Qué belleza Habibis Una queen Grandota Miren La parte de abajo Queda así Riquísima Y bueno Por más que me Que me traté de comprar La talla más grande Pero Bueno No me queda apretada Y me queda así Como me gusta Y además Estas cosas de chain Estiran Cuando te las pongas Dos o tres veces Miren Yujuu ¿Cómo está el pijama? Caballero Qué bonita está Y qué cómoda Y su poloncito También que aguanta Churre Acuérdense Que no puedo comprarme Cosas muy caras Solo digo A nadie Ya este ya Bueno Es a lo que voy a cogiendo No es que haya cogido este Pero Veo Que Es de los que no tiene Manguitas Todavía hay muchos más Con manguitas Porque son los que a mí me gustan Pero Encontré este también De mariposas Sin manguitas Y ahora me lo voy a probar Que cerci está esto Mi madre A mí que no me gustan Las cosas Así Con los brazos Fuera Ay no Pero miren Ay no No sé qué Pues Youtube Me regaña Miren Este Es el otro Super fresquito Obvio Más fresquito Que todos los otros Este otro Que está aquí Me parece que también Es así Descaradito Miren Javi ¿Ves cuántas Queenes? Aquí también Me estoy tapando Las tiras De los ajustadores Que odio Que se me salgan Las tiras De los ajustadores Por Debajo de la ropa Este Como que me queda Muy apertado Pero no lo voy a devolver Vaya Uy Que peligro Este también De tirantito Pero No apretado Como el de los gatitos Super cómodo Y Nada Mi vida Que este es mi cuerpo Miren Esas maripositas Miren Este otro Javibis Es de ositos Grandes Estuve mirando Porque otra vez Caí en la duda De que si estaban Repetidos Pero no Sus colorcitos Se parecen Pero estos son Ositos más Chiquititos Y Este Este Que son Que son Miren Este también Es un poquito Larguito No mucho Pero Cómodo Y bonito Espero Que esta puerta Que está aquí De estos colores Claritos No los empieces A ensuciar Con maquillaje Con tinto de pelo Y demás Otro Este me acuerdo Que lo pedí Bien grande No sé No había la talla Que quería Pero quería esto O algo pasó Pero me gustan Cuando quedan así Anchos No me gustan ajustados Porque es una cosa Que tiene que ser cómoda Para estar en la casa Para dos mil Y eso Ven Javibis Yo me acuerdo Que este Era El más grande De todos Y más larguito Pero Queda riquísimo Slip Susi Slip No Susi No No Slip Hasta la Marcel Me gusta Todos me han gustado Hasta ahora Otro más Rojo Ay que sexy Miren este otro De otro osito Jorobao No es ni largo Ni corto Ni talla Súper cómodo Y rojo Cersei Las telas Javibis Riquísimas Que me digan Que no Que chey Ay que no se cae Y no te haga Bueno Javibis Y se acabaron Los roponcitos De dormir Y Recordé Ya se me había Estos olvidados Que yo me había Comprado Unos cuantos Vestiditos Así fresquitos Porque Hay veces Que no me quiero Poner a valla Y acá Con ya en la villa No se sale Entonces Pues Con uno de estos Vestiditos Yo voy hasta El fin del mundo Mi hermana Porque yo le vi En la foto Que tenía Una cosita Por acá Para hacer la manga Más sport Y darle más style Después Obviamente Yo voy a Acomodar Este es Naranja 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 Y largo Como a mí me gusta Con unas chancleticas Ay miren Tenemos abierto Al lado Hay que ser Si también Entonces aquí Lo que es El cintico Ay mira Ya le hice un nudo Te lo vas acoplando A Tu manera Estos bolsillos No se abren Están solamente ahí De adorno Pero Me gusta Vaya Si a ti no te gusta Mucha azúcar Si Está muy bonito Y súper fresco Caballero La tela Está buenísima ¿Cómo me queda? Bueno Todo hasta ahora Lo que les he mostrado Nada se va Para China Se queda aquí Conmigo Porque a mí me gusta Yo no No vengo aquí A estar diciendo Ay a ver Con una súper baja Autoestima Díganme Ay cómo me queda Ay no Es lo que yo digo Si yo digo Que me queda bien Me queda bien Y me queda bien Ya Ay Javibis No se enojen Ustedes saben Que yo soy así Pero de verdad No No tengo esa costumbre De estar diciendo Cómo me queda Que me pongo hoy Y que ustedes creen Entre este Y este otro No Yo sola Siempre salgo adelante Con lo que son Mis ropitas Mis combinaciones Y mis cosas Muy bueno Este es Uno De los vestiditos Largo Naranja De una tela riquísima Y no Transparenta Aquí hay otro Amarillo Pollito Me gusta mucho El color amarillo Porque recuérdense Que a mí me gusta El color dorado Pero eso es que No lo puedo cambiar En cámara Vaya Y este Donde a mí me gusta Para ponerlo con mis chancléticas Y poder caminar Porque el caso es Variar De lo que son Las abayas Y las llanabillas Que después sí Son largas Acá Acá tengo El rosaditos El rosadito Igual Igual del mismo modelito Que el amarillo Que el amarillo Que el amarillo que les estuve enseñando Tiene botoncitos Hasta aquí abajo Y ya después ¿Ves qué? ¿Ves qué? Así como seguro Tendrá cosas malas Tiene cosas buenas también Y sí Te vuelvo Y te repito Yo compro en chain Porque me da la gana A ver No te falles Susi Estos vestiditos Uy Cierra este botón Que se te sale el barrigo Estos vestiditos No es que hayan costado Muy caro Pero tampoco Baratos Y es que Como ustedes saben Yo siempre trato de buscar en chain La mejor calidad Cosas bonitas Y no Porque tampoco Vaya Nos vamos a tirarnos Para los chinos 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 Porque cuando yo camine por aquí Por todo Dubái La gente tiene que pensar Que estoy vestida De Louis Vuitton ¿Qué me importa mi caballero? Ya Si me queda bien Si me gusta Si me siento bien con él A mí que me importa de donde sea Vaya Ya quedan Dos vestidos Nada más Estos recuerdos Estos recuerdos que son De diferentes modelos A estos dos Que les estuve enseñando Y diferente al naranja primero Que les he enseñado Así que Déjame probar ¿Cuál? Este azul Pues Este lamentablemente Lo voy a devolver Porque no me gusta Ni su tela Vaya Cuando Hay que decir las cosas como son Cuando son buenos Son buenos Y cuando no Vaya para mí Como que No sé No me gusta Y mucho menos Este abierto Que tiene aquí en el medio Si al menos fuera por un lado No No me gusta Me gusta su color Pero No No sé No me cuadra No, no, no Es abierto Ni aunque lo cierre Porque entonces Tendría que caminar así No Este se va No quiere vivir aquí conmigo Entonces se tiene que volver a China Y El otro Este otro También es como Este modelo Esta tela Lo que De otro color Me lo voy a probar ya Por probármelo Pero Los voy a mandar para atrás Este Y este Solamente De todo Lo que Les he Enseñado La tela no es ni fresquita Ya Se van para atrás Y me compro otra cosa Pero bueno Déjame probarme este ya Saque Lo vean Ay Las habitas No se puede botar las habitas del otro Porque no sabe que le iba a volver No voy a encontrarla Déjame darle esto por acá Jeje Y ven Javibis Este Es El morado Los colores me gustan El material No No sé Es una cosa así calurosa Y Me parece como que muy Muy barato Aunque Déjame decirte Que aunque yo me pongo un sacoyute ¿Sabes lo que es un sacoyute? Yo luzco bien Porque mi autoestima ¿Dónde es que está? Más alta que la Torre Jalefa Y si Piensas lo contrario Ven y fájate Salta a resolver Jeje Este también tiene Este hueco ahí en el medio Que no me cuadra No sé No me gusta Vaya Y su modelito es así bonito Yo lo cogí porque tenía así una cosita Pero ya les digo Si le cierro el hueco Entonces me voy a ver súper ancha para arriba Y para abajo así Además no No me gusta la tela Y si puedo devolverlo Que ellos no costaron muy barato Y comprarme otra cosa ¿Por qué no? Miren Así que Se van No quisieron quedarse conmigo Ahora Me voy a poner Uno de los vestiditos estos Para despedir el video Después me voy a bañar Y a meter esto En las bolsitas Que se van Ahora mismo me voy a poner Devolver, devolver Para que vengas a buscarlo mañana Me devolver mi dinero Y comprar otra cosa Voy a Tirarle fotos A todos esos vestidos Para ganar puntos Sí mi amor Recoger todo eso Que está allá atrás Ponerlo en mi escaparate Que dicho sea de paso Hay que hacerle unas arregladitas A mis dos escaparates Porque están así Me quedo con este Que está súper cómodo No está sucio Así que yo ahora voy Me baño Y me lo vuelvo a poner Javier Entonces me sentamos un momentico Y ahí Nos despedimos Muchos cheines Muchos cheines Si no te gusta Echarle azúcar Ay caballero Cantidad de ropa Javi Viste que he terminado Más cansada de esto La probazón La probadera De verdad De verdad Cansa Entonces Ese aro de luz Y además Que ya yo vengo Ya de la calle Como yo ahora Estaba cansada Pero dije bueno Déjame aprovechar Para Mira irse bien Porque cuando ven a ver Se vence El periodo De devolver Lo que vayas a devolver Y me tengo que quedar Con esos vestidos Obligada Entonces Bueno Un videíto más Para ustedes Y Espero que les haya Gustado Miren Estas argollitas ¿Se acuerdan? También son de chain Porque Si tú ves una cosa Que Está bonita Tiene buena calidad Sabe que te la vas a poner ¿Por qué no comprártela? ¿Por qué dices chain? Y si a la misma cosa Le ponen Sara Ah Sí Para allá van corriendo No yo no soy así Yo me pongo Lo que a mí me gusta Lo que yo sienta Que me queda bien Y Con lo que me sienta Cómoda Y confortable Sea de donde sea Vaya Yo si no estoy en eso Entonces Happy Peace Tengo que ponerme A Tirarle fotos A todas estas cosas Para ganar puntos Sí Entonces Luego Acomodarlas en Los escaparates Echar en las bolsitas Los dos vestidos Que voy a devolver Son pesados Son malos No se quisieron quedar en Dubai Y se tienen que ir para China Porque lo voy a poner ahora mismo Para que mañana Vengan a Recogerlos Y entonces Me devuelvan Mi dinero Y Comprarme otra cosa Porque esos dos vestidos Costaron Porque así como en China Hay cosas baratas También hay cosas Caritas Vaya Y yo les hablo con la verdad Esos vestidos No fueron de los Baraticos Por lo menos Por lo menos en el momento Que yo los compré Ustedes saben Que ahí hay rebaja Hay flash sale Y lo mismo Un precio está así hoy Y mañana asado Así que Ay caballero Déjenme yo Recoger todo esto Antes de darme un baño Mira ya voy a A ensuciar Esta cosita nueva Tenía que haberme la puesto Después De bañarme Pero no importa Yo Huele a perfume Y no es que yo Sude mucho tampoco Además es mío Ya Ven No me den cuenta Que yo misma me doy cuenta Y yo misma me fajo Caballero A ver Habibi Yo respeto A todas aquellas personitas Que no les gusten Comprar en chain Pero Igualmente Esas personitas Tienen que Respetar Esta canción Que yo les voy a Este pedacito de canción Que yo les voy a cantar Ahora cubana Hay gente que te dicen Que no creen en nada Y van a consultarse Por la madruga Ja 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 El que entendió Entendió Vaya Dale que te están grabando Róbate show Javibis Ahora aquí Antes de despedir el video Yo les voy a mostrar De más cerquita Y así voy organizando Así Para un lado Las fotos que Ya saben que Yo por lo menos Les tiro fotos Si para coger puntos Que no lo haga No me importa Vaya Entonces Miren caballeros Unas telitas riquísimas Y miren que cantidad De queens Javibis Miren Este Es Un roponcito Más El que tengo puesto Dos Este otro Tres También Con Una telita Riquita Y fresquita Y Que estira Entonces Ya son Uno Dos Tres Vamos primero Por los Por los Por los Por los Roponcitos De esto De De la casa Este Que fue El más anchito Pero que me gusta Y no se va Les digo Solamente se van Dos vestidos No se quieron No se quisieron Quedar aquí conmigo Y que se vayan Hechos Miren Que bonita Que bonito Y La telita También Riquísima Todos son Elastizaditos Así Fresquitos Y Cómodos Así que Cuatro Hasta ahora Estos Que me confundieron Muchísimo Pero Aunque se parezcan No son iguales Y No importa Que Que se parezcan A mi no me gustan Mucho las cosas Parecidas Pero Sé Que esto Así clarito Yo lo voy a Ensuciar Con mis maquillajes Los tintepelos Las cosas que me como Que se como los niños Ropa clara Conmigo No va Entonces Por si acaso Y uno Se Se estropea Pues ahí tengo Dos más Que no son iguales Ya les digo No se los tengo que repetir Muchas veces ¿Eh? Pero Ya si le pasa algo No importa Ahí hay dos más Entonces Miren Telita riquísima Caballero Y unos dibujitos Lindos También ¿Verdad? Vamos a contarlos Sí Otra vez Porque se me olvida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siempre cuenten este Ven que se parecen Pero no son iguales Caballero No son iguales Seis Este es el número seis Este es el de las queens El de los gatitos Siete ¿No? ¿Verdad? Yo creo que ya no voy a contar Porque se me van a olvidar Ocho Echenle el video Para adelante y para atrás Para que vean Que no son iguales No No son iguales Voy a ver Unas telitas Riquísimas Es lo que más me gusta Y Los dibujitos Nueve O dieron Seis Nueve Este Entonces De los descaraditos Esto También de gatitos Este fue el que más apretado me quedó ¿Se acuerdan? Lo de huevo No Porque hay veces que hace falta Caballero No Y además caballero Estas cosas Si yo les digo que estiran Porque me he puesto muchos pantalones de chain Y Yo los compro siempre tallas anchas Y se Se estiran caballero Se ponen el doble de lo que son Entonces con esto Yo creo que va a pasar igual Serán buena calidad y todo La verdad que son Buena calidad Tienen buena tela Cómodo Fresquito Pero De que estiran Estiran Muchas de las cosas de chain Estiran Después de lavada Aunque no las laves Después de puestas Así que no lo voy a devolver ¿Ya cuántos son? Se me olvidó otra vez Después lo contamos Por ahora Se los voy enseñando así de cerquita Y Diciéndoles que Para mí Valen la pena Estos si se encuentran baraticos La verdad Lo que es Hay que decirlo Con la verdad Este De las maripositas También De tirantito A mí no me gustan los tirantes Pero bueno Para estar en casa No importa También es elastizadito Y Rico ¡Que viva chain! ¡Que viva! Este es otro también de mariposa Cómodo igual Happy Bits Miren que bonitos los colores La calidad El material También es De tirantitos Ya perdí la cuenta Después Vamos a contarlos Pero Nada se va Solamente Los dos vestiditos Que les dije Miren Javi La payamita Esta Que recuerden Yo me la estuve comprando Súper grandota Porque me gusta Así Ancha Entre más ancha Más cómodas Estas cosas de casa Y Para dormir Miren los gatitos Y el pulove Tiene El mismo gatito Pero En grande ¡Yujuuu! Entonces Este Va para aquí abajo Para estar Organizando mejor Las cosas A la hora de Guardarlas en el escaparate Y tirarle las Fotos Ay ya lo que quiero Es bañarme Y a Javivis Me están molestando Mucho Porque esto Lo estoy haciendo Por ustedes Vaya No Javivis Si yo amo Hacer estas cosas Hacer contenido Sentarme aquí Y hablar De cualquier cosa Ya sea que Esté enseñando o no Ustedes son los que Seguro se cansan Pero bueno Aguantenme Miren Este es otro También clarito Que lo voy a poner Puerco enseguida Yo creo Pero bueno Así Vario La calidad Recomendada Todas estas cosas Que Les estoy mostrando Yo se las recomiendo A mi me gusta Vaya Y No hay que ser Vaya No tengo que ser yo Para decirles Que la calidad Está buena o no Cualquiera Con dos dedos de frente Se da cuenta de De que la calidad Es buena Es fresquita Son bonitos Ya Si a ti no te gusta Chain Es tu problema Vaya Pero a mi me gusta Y gustándome a mi No que me voy a fajar Pero si ya Vamos a seguir Vamos a seguir en esto Este negro También es cerci Miren Con otro osito Vieron caballero Es riquísimo El material Si no estuviera bueno Ni se los recomendaba Y yo Ustedes saben Que yo No vengo aquí A decir mentiras Ni hacerme ni nada Vengo y les digo Vengo y les digo Como les dije Los dos vestidos Aquellos Que se van Se van pa' China No se quedan conmigo Porque no son buenos Su calidad no es buena Su Su cosa Su decoración Como es Su estilo Tampoco es bonito Su modelito Vaya No Y entonces Yo les digo la verdad ¿Por qué tiré este en el piso? Este va pa' arriba Entonces Este otro Y se acabaron los roponcitos Creo que van Quedan Los vestidos Nada más Bueno Estos vestidos Súper Recomendados Con estos Si Me voy A quedar Javibis Miren la telita Como es Es una telita Súper fresquita No es hilo Ni es poliéster Es una cosita Que coge buena plancha Ahí Al mismo tiempo Tiene su Su estalloncito Así Como O sea Decoración En las manguitas En lo que es La parte de abajo Ven Los botoncitos Hasta acá El cuellito Chino Y Esto si me lo pongo yo Caballero Lo que no Se va Como aquellos dos vestidos Vaya Este naranjita Muy bonito Su diseño Muy cómodo No transparenta Ninguno de estos Transparenta Y Está riquita La tela Cantidad Miren Es más suavecita Que la telita De los otros También Con su cuellito Chino Ya vieron Que les mostré Acá Para que se lo regulen A su manera Y en las manguitas Este detalle Tan bonito Entonces Este si se queda Y Acá abajo Tiene Dos abiertos Así A Los lados Este si me gusta La tela El modelito El color Todo Este rosadito Es igual Que el amarillo Pero la tela Es mucho mejor Que la tela Del amarillo Está más suavecita Entonces También con su cuellito Chino Bueno ya me lo hubieron puesto Pero eso es así Que me gusta hablar Y hablar Y ustedes saben Ahora mismo Yo aquí sentada Pienso Que mis mejores Amiguitas De Youtube Están aquí conmigo Y ya estoy aquí Enseñándoles las cosas Y ya Y me siento bien Con ustedes Es como Como si siempre Las tuviera cerca Eso se los juro Es lo que me ha animado A mí Una vez que ustedes Me comentan Yo les comento rápido Porque Me gusta lo que estoy haciendo Y cuando una persona Viene Y me responde Vaya No estás hablando sola Tenemos una Interacción Y Eso me gusta Y me hace feliz Por eso es que siempre Les agradezco Que me comenten Y Que nada No piensen que yo Me como a nadie Caballero Yo soy fajadora Y eso Pero también Bromeo muchísimo Y no me fajo Por cualquier cosa Tiene que ser algo Vaya Pero Nada Que yo soy así Que me encanta Bromear Todo el que me conoce Sabe Que yo soy así Pero agresiva No soy Si me buscas Me encuentras Pero tienen que ser Cosas ya Demasiado Extremas Para que yo venga Saca y me faje De verdad Habibis ¿Entienden? Todo esto Tiene que coger Plancha Obviamente Pero bueno No ahora Las planchas Aquí son El momento Que se van a poner Las cosas ¿Para qué les voy a decir Que no? Si, si Ah, no Que yo tengo Mis dos escaparates Ahí Todo Con todas las cosas Organizaditas Y planchadas No, mentira Bueno, Javi Entonces Tres vestidos Déjenme enseñarles Los que voy a A devolver De cerca Para que vean A lo que me refiero Que no es tan bonito Primero Vamos a contar Tres vestidos Y otra vez El mismo reguero Lo que yo lo traje De ahí a para acá Pero es lo mismo Vaya El mismo reguero Que yo Vaya Para que yo me senté aquí A organizar algo Yo no he organizado nada El mismo reguero De ahí Yo lo traje para acá Tres vestidos Uno Dos Voy a Contar también Los de tirantito O sea Los que no tienen manga Uno Dos Tres Este pobrecito Que no se quede Tres Cuatro Cinco Seis Siete Este es el de la telita Más gordita De todos Pero rica igual ¿Por dónde iba? Ay Dios mío De verdad Como dice mi marido A mí hay que mandarme Para Mazorca ¿Se acuerdan Del cuento de Mazorra? Del hospital psiquiátrico En La Habana A mí hay que mandarme Para Mazorra ¿Cuántas veces Le voy a contar esto? Caballero Caballero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ni que estuviera obligada A contarlo Bueno me da la gana Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Con la payama Entonces Trece Payamas Tres vestidos Y Aquellos dos Que se los voy a mostrar Ahora Que se van echando Aquí estoy Miren Estos vestidos Lo único bonito Que tienen Es el color Pero si por el color Se puede conseguir Caballero Otro color O sea El mismo color Pero En otro Otro modelito De vestido Además Que ya con toda esta cantidad De cosas que yo tengo Mejor dejo el dinero ahí Cuando me lo devuelvan Y me compro las botas Que me quería comprar Por ejemplo Que soy inteligente Aprendan de mí Que no soy eterna Miren Espérense La tela Es así Es de este tipo de tela Ay yo no sé Es una tela gorda ahí Una tela gruesa Entonces no me gustan Las costuras No sé El cuello ¿No ven? Lo veo Muy cobardito Muy Para lo que costó No vale la pena Si tú dijeras Bueno Lo compré baratico Ya vamos a dejarlo No importa Porque ya les digo Yo con un saco de yute Un saco de papa Puesto Yo sé como darle Su elegancia Pero No me da la gana Tengo varios ya ¿Para qué me tengo Que quedar con este? Pudiéndome comprar Otra cosa Vaya Entonces da calor Si Es una tela Que da calor Entonces le han hecho Aquí esto Tan feo En el medio Ven las costuras Y las cosas No Yo no salgo así Me gustará mucho chain Pero yo tengo Mucho cuidado En lo que escojo En lo que compro Y en lo que me pongo Porque cuando yo salgo Por esa puerta Yo tengo que aparecer Ya les dije De Louis Vuitton No de chain Así que Bueno Tengo que tomarle fotos Ya tengo su bolsita Por aquí Para meterlo Y devolverlo Que se vaya Este otro parece Un traje de eso Cuando vas a operarte Que vas Para Para el salón De De operaciones ¿No ven? Las costuras Todo Es feo Señores Es feo El modelo Es feo Eso que le hicieron Aquí abajo Esa abertura Aquí en el medio Feísima Porque queda así Para No es una tela Que Al ser la tela Gorda O sea Ese abierto En el medio No queda así Como que Flojito Que tú vas caminando Y Para eso es modelo No Así que Este Se va Pero Primero Le hago la foto Luego Lo meto En su bolsita Doy en la aplicación Para devolver Y Que los vengan a buscar Y ya Con todo lo otro Con todo lo demás Si me quedo Así que Javi Yo espero Que no se hayan cansado Con este videito Yo nomás Quise Enseñarles Como siempre hago Las cositas Que me Que me compré O que me regalan Y eso Porque Son videos Entretenidos Los videos así Es contenido Y No dejo de ponerles Videitos Que todos No sean lo mismo E iguales Así hablo con ustedes Tengo Tema Del cual hablar Y Pues nada Y ahora si No los voy a cansar más A Bibis La Queen Está esperando Ahí como diciendo A mí no me compraron nada Ya Queen ya Se le compró Cuando ella llegó A este hogar Muchas cositas Lindas En Chen Como sus Collacitos Su camita Que nunca usado Su peinecito La tijerita De cortarle Las uñas Y otras cositas más Que no recuerdo Entonces ella La Queen De Chen No necesita No Así que Habibis Yo me voy a estar Despidiendo ahora Para darme Una ducha Comer algo Luego Y No les voy a decir Acostar más dormir Porque no Me voy a acostar A dormir todavía Entonces Nada Déjame ya No hablar maya Good night Un abrazo Grande Grande Como siempre Y Un besazo